Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más con todos vosotros en el programa ¿Quién cocina hoy? Una semana más vamos a cocinar, ahora os presentaré nuestro invitado del día de hoy, pero antes te recuerdo las vías de contacto para venir a cocinar aquí a Televisión Marchena, el teléfono 95484 5050 y el correo electrónico rtvmarchena.com Bien, pues vamos a comenzar una nueva semana, un nuevo programa y hoy viene a cocinar aquí a Televisión Marchena, Manuel Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Sí, qué tal. Bueno, pues encantado de que nos visite, ¿no? Hoy tenemos la oportunidad de tener un cocinero de los pies a la cabeza. Bueno, bueno, se va algo ligerito, ¿no? Tampoco, hombre, tú sabes, se va a hacer lo que se pueda. Yo creo que todo el mundo lo conocéis, aunque no es el que está más visible. Bueno, vamos al restaurante Manolo porque está siempre metido en la cocina, pero todo el mundo te conoce ya, Marchena, el que lleva la cocina del restaurante familiar, ¿verdad? ¿De toda la vida? De toda la vida, tenemos muchos años ya. Tú ya naciste y ya estaba ya tu padre ya con el bar, ¿no? Ya estaba, eso viene de mi abuelo. ¿De tu abuelo? Sí. Que ya hace tiempo ya que está ahí metido en ese mundo. Ahí mi abuelo empezó en donde está ahora mismo la tienda de corchones, un poquito más para arriba del bar. Sí. Luego estuvimos por poco tiempo al lado de la tiendecita que hay de electrodomésticos de García Cabano y de ahí ya en la ubicación actual. O sea, que en la misma acera, ¿no? En la misma acera hemos estado desde, pues bueno, no te cuentes que en donde estamos actualmente estamos desde el 79 o unos cuantos añitos. Ya, ya hace casi, casi tú tendrás a edad prácticamente, ¿no? Un poquito más, un poquito más. Claro, más o menos. Un poquito más. Más o menos que casi naciste allí ya, en aquel lugar. Sí, sí, yo nací en el otro, pero sí. Y nada, y ahí ya hemos luchando todo para hacer algo en condiciones, por lo menos. Bueno, pues ya iremos hablando a lo largo de este programa un poquito de tu vida, tu trayectoria en el mundo de la cocina y tus proyectos futuros, que no son pocos. Bueno, ahí estamos luchando. Sí, sí, ya hablaremos de ello. Bien, pues cocinamos hoy, como digo, tenemos tres platos que vamos a hacer. Cuéntame, en primer lugar... Vamos a hacer tres cositas muy fáciles. Unos buñuelitos de bacalao para que empiece ahora la cuaresma y demás, pues hacerlo una cosa fácil. Una lasaña de espinaca y bacalao. Y de postre vamos a preparar la tarta de galletas que hacemos allí en el restaurante, que tampoco es complicado y así hacemos unas grabaciones muy facilitas. Qué rico, ¿no? Todo. Y el bacalao muy presente también en estas fechas en Marchena, cuando se acerca la cuaresma. El bacalao es algo que está muy presente en la gastronomía marchenera. El bacalao y las espinacas no pueden faltar ahora en cuaresma. Eso es algo tradicional. Hablamos un poco de las cantidades para tomar nota de la cantidad que lleva cada plato aproximadamente. ¿Y para cuántas personas? Bueno, para los buñuelitos lo que llevamos es levadura, harina, ajo, perejil, huevo, agua y bacalao. Eso simplemente, luego aceite de oliva para poder freír y demás. Bacalao y dos tacos de bacalao hemos puesto, ¿no? Sí. Eso ya lo iremos incorporando según nos guste. Si lo queremos con más bacalao, menos bacalao, pero más o menos, ¿vale? ¿La espinaca igual? Las espinacas son para la lasaña, que haremos una lasaña, con espinaca y piñones, una capa y luego otra capa la haremos con bacalao. Vale, entonces para el bacalao, ¿entonces qué ingredientes? Es que tenemos dos cosas. Tenemos los buñuelitos de bacalao por un lado y la lasaña de bacalao. Vamos, cogemos mitad y mitad. Vale. ¿Vale? Muy bien. Y así incorporamos. La lasaña. ¿Hemos dicho el ingrediente ya del primer plato, todo? Sí. Te he dicho que son, es muy fácil, no vamos a complicarnos mucho. Nada, nada. Si no, y luego, para la lasaña, vamos a hacer una bechamel, lleva mantequilla y harina, luego pondremos sal, pimienta, no es moscada y la leche. La leche lleva un litro, pero es un litro de leche. Un litro de leche, 80 gramos de margarina, 80 gramos de harina. Eso siempre va igual, para lo que es una lasaña. Si luego queremos hacer, cualquiera que quiera hacer unas croquetitas o lo que sea, lo único que hacéis es, igual, mismo un litro de leche, 200 gramos de harina y 200 gramos de margarina. Y puede hacer una masa con lo que quiera. quiero hacer unas croquetas de espinaca, pues igual, utilizamos, en vez de 80 gramos, utilizamos 200 gramos de cada por cada litro de leche. Vale. Se prepara la masa y luego lo que hacemos es incorporarle cositas, se deja enfríar y ahí sale muy rica. Pero como lo queremos para espanapar y gratina y demás, con 80 gramos tenemos suficiente. Correcto. Luego, el relleno, uno le pondremos puerro con bacalao, lo dejaremos en el rogaito y el otro le vamos a poner espinacas con piñones. Y haremos las capas y demás con la pasta. Vale, que hemos utilizado una pasta esta que solamente tenemos que hidratarla en agua templada y dejarla 10 minutitos tiene de sobra, no hace falta coserla más añada. Estupendo. Y ya para el postre. Y para la tarta de galletas haremos una crema pastelera que lleva huevo, azúcar, harina de maíz y leche. Si queréis, las cantidades son 90 gramos de harina de maíz, 350 de azúcar, echaremos dos huevos y tres yemas y por cada litro de leche. Ahí haremos una crema pastelera. Lo que le infusionamos también es raspadura de naranja, limón y un poquito de canela. Y luego iremos haciendo capas igual de chocolate con chocolate y galletas. Iremos intercalando chocolate y galletas que las galletas las tenemos por aquí todavía. Las vamos a poner por aquí encima que son galletas marías. Las más normales del mundo. Las normales. Las pongo por aquí y ahora las cogemos. Sin ninguna... Pues estupendo. Pues ya empezamos ya, ¿no? Mano a la obra. Mano a Antonio, tocayo. Sí, más o menos. Más o menos. Los apellidos fallan, pero... Los apellidos nos fallan un poquito. El nombre es Manoel Antonio. Manoel Antonio. Además, nuestros padres se llaman igual. Igual, Manoel y Trini. Manoel y Trini, Manoel y Trini. Ok. Yo no tengo hermanas. Pero yo sí. Entonces se llamarían igual también las hermanas. Bueno, vamos al... Creo que vamos a... Empezamos por la tarta de galletas y así la dejamos enfría y luego la... para poderla presentar un poquito más bonita. Me parece perfecto. ¿Vale? Tú me mandas ya. Mira, vamos a coger del litro de leche que tenemos... Sí. Echa un poco de leche en la maicena. Aquí un poquito de leche. Para después poderla diluir. Una poquita. No hace falta con que tengamos para diluirla. Vale. y le ponemos la leche. Echa un poquito más. No pasa nada. Como aquí tenemos el litro y tenemos la cantidad del litro exacto. Vale, vale. La quitamos. Y aquí echamos ya el litro, ¿no? Sí. Muy bien. Listo. Y lo ponemos a calentar. Esto con las cucharillas es... Sí, pero si quieres vamos a empezar. Primero, huevos. Lo hacemos. Vamos a hacerlo aquí. Mira. Empezamos. Hay que echar dos huevos. Dos huevos. ¿Enteros? ¿Estás cual? Enteros, sí. Oye, ¿cómo es eso de manejarse una cocina que no es tuya? Y en cantidades pequeñas peor todavía. Cuando se hace o hacemos más cantidades pues... Claro, está acostumbrado de hacerlo a lo grande todo. Ahí está. Y no es... No es igual, ¿no? No. Oye, ¿y en casa quién cocina? Yo. También. Yo también. Me toca, me toca también. Vale. Dos huevos. Dos huevos. Y ahora tres yemas. Vamos a coger un cacharrito para separar la clara, ¿verdad? Sí. A ver, ahí por ahí... No, estoy buscando otro. Este para... Vale. Esto. Voy a coger por aquí... Este mismo. Este mismo. Este, sí. ¿Estoy haciendo algo? No. Venga, claro. Sí. Tú mismo, tú mismo. Venga, vamos a separar aquí... Voy a separar aquí... la clara de la yema, ¿no? Sí. No hay problema. Si pasa algo, tampoco es fallar... No hace falta que vaya justo, justo, que tampoco. Ahí. Bueno, Manuel Antonio, toda la vida entonces entre fogones, ¿no? Tú tenías claro de pequeño que te quería dedicar a... Yo empecé estudiando informática, un módulo de informática de FP, pero cuando el tiempo de la facultad, entre una cosa y otra, ya decidí probé la facultad, pero no me fue bien y entonces me pasé directamente a la hostelería. Yo ya había... Bueno, yo he trabajado con mis padres desde toda la vida, o sea que yo empecé a trabajar desde muy chico, muy chico. Y ya empecé y me puse a estudiar en la escuela de la hostelería de Sevilla, ahí en la calle de Zaragoza, y desde entonces pues ya no he dejado los fogones, ¿sabes? Vamos a ponerle, mira, a la leche, para infeccionarla vamos a ponerle media canalita, sí, le vamos a ponerle también limón y naranja, ¿vale? Eso para infeccionarla. No pasa nada que pille un poquito de... Porque es quien dice que lo blanco que intenta que no... Eso va solamente para infeccionarlo, no nos va... Vale, eso es más que todo para que coja un poco de aroma y demás. Esto, para ti, te quito esto. Tú si quieres... Y allanimos todo el azúcar, ¿vale? ¿Y esto con esto qué conseguimos? Conseguimos... ¿Vale, sí? Sí, 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 mamá, eso... Ah, vale, que no me hace falta de... Aquí estamos. Aquí lo que estamos haciendo es una crema pastrera, que es un flan. Aquí pasa lo mismo, según la cantidad de maicena que echemos, la ponemos más espesa o menos espesa. Si os gusta más, cuando es más contundente, pues se echa un poquito más de maicena y ya está, ¿vale? Aquí lo que hemos preparado es, no sé si lo he dicho, 90 gramos de maicena por litro. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué me dices hasta cuando...? Sí, sí, sí. No pasa nada. Hay que decir que restaurante Manolo fue de los primeros que empezó a innovar en el mundo de la gastronomía en Marcela. Siempre era tradicional, ¿no? El típico serranito, los calamares, las raciones, las raciones, que todavía se mantiene algo, ¿no? Sí, nosotros sí, seguimos manteniendo la línea tradicional y aparte también incorporamos cosas nuevas que nunca había llegado a Marcela. Bueno, yo terminé en el 97, empecé a estudiar, pues ya empezamos desde ahí incorporando platos nuevos y diferentes y he empezado a coger bastante aceptación y demás. Entonces, seguimos metiendo cosas que hasta, bueno, hasta el día de hoy estamos ya una carta sobre, de la que empezamos a la calle ahora, que no te lo imaginas, ¿no? O sea, todo es... Sí, me lo imaginé porque yo he pasado por ahí muchas veces. Digo, la diferencia que había hace... Bueno, estamos hablando que la reforma en lo que es el restaurante actual lo hicimos en el 2002, ¿sabes? Inauguramos en octubre de 2002 y hasta el día de hoy, pues eso sí... ¿Y este día de hoy? Hasta el día de hoy. Pero tú sabes, yo de palabras cortitas. O sea, yo no soy muy, muy hablador, soy... Ya eso, mira, nos vale. Y ahora si quieres, movemos esto, que es la maicena con el... Aquí tal cual, ¿no? Espérate, espérate, hay que removerla. Diluye. Ten cuidado, te puede... Porque ahora, ahí está. Ahí está, ten cuidado con eso. Esto igual, del mismo litro le hemos quitado para hacer eso. Sí, ¿ves? Y el plato usted ya muestro, ¿cuál es? ¿Qué más salida tiene? El más salida tiene, al final, sí que la tradición es salomilla de whisky. Ah, sí, salomilla de whisky. Bueno, hombre, eso es... Lo que pasa es que es verdad que al tener tanta gama tenemos para todos los públicos. Que si carne, pescado, verdura, el que es celíaco, tenemos platos especiales para celíaco. Luego igual los postres. Los postres salen también, antiguamente los postres que hay en Marchena solamente eran postres de botecitos, de artesanos que ya venían todos los postres iguales. Sí, pero más o menos, industrial, más o menos. Ahí está, todo a nivel, pastelería industrial. Empezamos a meter postres y el primero que pusimos fue el bizcocho templado. Ese es el que se lleva a la palma. Que sigue siendo el postre estrella. Ese es el postre estrella porque nosotros, del bizcocho, lo que se vende en bizcocho se vende en la suma de todo el resto. O sea, entonces, pero es el postre estrella. O sea, que de los postres es 50%, ¿eh? Biscocho y 50% del resto. Del resto. Del resto. Sí. Y ese fue el primero que hicimos, y es verdad, luego ya fuimos incorporando otros postres, ¿no? Todo a nivel, de hecho, lo que hacemos es que al no ser nada industrial, todos son sabores tradicionales que cuando los estás comiendo no encuentras nada, que es el problema que pasa con los postres muchos industriales, de que todos saben igual. Sí. Cambian, sí, son muy bonitos, de forma de presentaciones son muy bonitos, pero luego a la hora de comerlos todos te saben igual. Vale. Oye, que está tremendo el bizcocho templado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese otro día venimos y lo hacemos. ¿Otro día lo hacemos? A ver si vamos... ¿Le vamos a robar las recetas a Manuel Antonio? No. Las recetas, escúchame, esos son... Que la cocina no es un secreto, la cocina es hacerla, y luego, incluso esto lo estamos haciendo aquí, tú te pones a hacerlo, a lo mejor no te sale igual por lo que sea, que cada uno le da su toque, incluso a algunos... Que no... Yo te puedo decir una receta y a lo mejor no te va a salir igual que a mí. Hago muchos años, años, y o le tocas y al final te gusta más que la que yo hago. Eso en la cocina no es una matemática exacta. Es una ciencia exacta, ¿no? La cocina de ahí, según los gustos, también hay muchas variantes. Sí, entonces, pues, por eso digo que... Pero bueno, que tampoco hay que ocultar muchas cosas, no hay tanto secretismo de recetas secretas. Oye, ¿y los jóvenes cambian el gusto con respecto a los que somos mayores? ¿Las generaciones van cambiando de gusto o sigue mantiendo el gusto? No, nosotros, gracias a Dios, nuestra clientela es... Tenemos todo lo que es el ámbito familiar, o sea, tenemos los abuelos, los padres, los niños, y todo, la verdad es que todo el mundo te encuentra abuelos que te comen cosas que te gusta esto, porque es algo más raro que... Y te encuentran niños que pasa lo mismo. El padre es más tradicional, pero el abuelo y el niño se lo comen cosas que dices tú, oye, da gusto comer, ver comer. Y como eso, hombre, que da gusto, da gusto, y todo es probar. Al final, mucha gente no se come las cosas porque no me gusta, pero porque no lo pruebas. ¿Pero lo pruebas? Eso a mí me da mucho coraje. Me digas, eso es que a mí no me gusta. Y digo, pues tú lo has probado, no lo has probado, pero no me gusta. Sí. Pero ¿cómo va a salir si no te gusta, si no lo has probado? Sí, sí, eso suele pasar a nosotros, de no, esto no me gusta. Pruébalo. Hay gente que son duros de cabeza, que no lo pruebo porque no me gusta. Pues pruébalo primero. Sí, sí, el tradicional de solamente quiero calamares. Calamares y ya está ahí. Mira, tenemos ya la leche hirviendo, ¿vale? Sí. Y ahora lo que hacemos, mira, por esto al fuego. Ahora sí, no puedes dejar de mover, ¿vale? Hemos colado para que no pase nada de esto. No dejes de mover porque el... Podemos hacer que eso se asienta, ¿vale? Se coge abajo, ¿vale? Como tenemos la harina, igual que tampoco puede llegar a hervir, porque si hierve, cortamos el huevo, ¿vale? Entonces aquí te hay que descontrolar, bien que no se... Sin problema, ninguna hirvida. Que esto es lo más importante, una vez que tengamos hecho esto, luego es montaje. Ya, el resto ya... O sea, es que este es el punto más complicado del plato. Ahí más o menos, sí. Y que bien huele la canela, ¿eh? La canela, el limón... También se le puede echar una esencia de vainilla, si os gusta, o si no os gusta algo de canela, es quitarla. La canela le gusta a todo el mundo, ¿no? Creo yo, pero... Ya me dicen que es codiciaca. Bueno, eso... Está todo bien, ¿no? Sí, no, estoy bien a quedar... Pero esto lo que pasa es que una vez que empieza a coger el calor, lo que es lo machado, lo que es lo del huevo, empieza a espesar. Y hay que tener cuidado siempre por los bordes. Si, le doy yo despacito, contemos de con salpique y él le da ahí... Bueno, pero... Esto es formación profesional. Sí, sí, ya veo, ya veo. ¿Tienes una espátula en la lengua? Sí. Para tener allí... A ver, esa. A ver, igual. La que quiera. Esta que está un poquito... Sería hablador, tú con ella la que quieras. Yo no soy muy hablador, ¿eh? Lo he dicho que... Porque eres de los que se concentran a hablar de la cocina. Así sale todo tan rico. Bueno, pasate bien. Bueno, estoy acostumbrado nunca a hacer un fobo nada más. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero... Eso me dijo, y se lo hacemos todo a la vez. Digo, como lo hacemos todo a la vez, vamos a tardar aquí 10 minutos. Y tú en 10 minutos eres capaz de hacerlo. Todo lo que tenemos aquí en la mesa, ¿eh? No, hombre, pero se puede ir haciendo... Es que la cocina, al final, es... Los cocineros tenemos que ahorrar tiempo en todo. Entonces, si hay 5 fuegos, vamos a intentar utilizarlo. Pero bueno, vamos a hacerlo a poquito. Y eso como organizar un restaurante, no sé, cuando llega una Semana Santa, ¿cómo se prevé lo que se va a consumir? Todo lo que... Eso ya, bueno, es parte de la experiencia, pero... Eso año tras año ve más o menos lo que vas demandando según la carta que montes. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una carta bastante extensa. Entonces, encima todo es elaboración nuestra, que no hay nada precocinado ni nada. Entonces, tenemos que estar... Más o menos tenemos una previsión. Y algunas veces acertamos, otras veces, pues a lo mejor nos falta siempre algún producto. Nosotros, por ejemplo, para Semana Santa empezamos... Empezamos, antes que empiece el acuarema, ya estamos preparando y ya estamos elaborando. ¿Sabes? Porque si no, no nos da tiempo. ¿Es la época más fuerte del año de cliente en allí en el restaurante? Sí, es una de las épocas, porque está tanto las Navidades, que es que se empieza, por ejemplo, este año se ha empezado a 1 de diciembre las Navidades, ya con comidas y demás. Pero las comidas tienen que ser más fáciles. Si es cerrado, ya te sabes tú lo que vas a ofrecer, ¿no? Pero en Semana Santa, por ejemplo, que no sabes tú lo que te vas a pedir. Sí, pero, por ejemplo, las comidas. Tienen las dos cosas. Por ejemplo, en Navidades tienes comidas concertadas y demás, y ya sabes más o menos cómo va. Y en Semana Santa también se reduce las cartas y va mucho a lo que es tipo... Mira, a ver, mira, un segundo. Mira. ¿Ves? ¿Me mueve? Mira. ¿Ves ya cómo se está expresando? Está expresando. Porque si no, lo que nos pasaría es que el huevo se cortaría. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Sigue un poquito más? Y lo que sí es importante, no se puede dejar en el mismo recipiente. Es que, pues, con el momento voy a coger para... Que si no, nos vamos a quemar ahora. Tranquilo. Esto es importante. ¿Esto es importante? Vale. Aquí está. Ya no nos quedamos. Ya se va poniendo ya eso, ya como una crema ya, ¿eh? ¿Ves? Sí. También luego es bueno los recipientes no... No hacer... Mientras más grande, mejor. Ajá. Por acá. Bueno, vamos a pasar aquí. Sin miedo, sin miedo. Todo, todo, todo. Todo sin miedo. ¿Ves? Así. Ya tenemos la crema pastelera, ¿no? Esta es una crema pastelera. Que esto igual se puede dejar hecha de antes. Incluso se le pone... Cuando esté un poquito más tibia, si queremos, un poquito de plástico. Y nos valdría para tener a guardar para cualquier otra cosa. Aquí también podemos hacer flan. Si le bajamos la cantidad de maicena, hacemos unos flan. Lo podemos poner con un poquito de azúcar en unos vasitos. Y también quedamos ricos. ¿Vale? Bueno, nos vamos al montaje. Pues vamos a montar ya. Vamos con este recipiente mismo. ¿Vale? Las galletas, ¿no? Lo que... Sí. Mira. Vamos a preparar. Las galletas lo que hacemos es mojarla en leche. Y yo lo que hago es chale, leche y cacao. O sea, y colacao. ¿Vale? Pero primero... Vamos a ver. Plástico film. Lo que hago, para que se pueda desmoldar bien un recipiente. ¿Vale? Con plástico film. Sí, plástico film, porque así, cuando tengamos frío, lo volcamos, tiramos del plastiquito y nunca se nos queda en el recipiente. ¿Y para la leche dónde éramos? Si quiere aquí mismo, le echamos un poquito de leche y la calentamos un poquito. De esa no. Esa la tenemos para bechamel. Tiene que ser otra. ¿Tiene que ser otra? Sí. Hay que mismo le echamos, ¿no? Mira, ¿no ves? Para moldearlo igual. Esta es desmoldada. ¿Pasa algo? No pasa nada. Esto me dice. Vale, vale, vale. Y eso si quiere la calentamos nada. Medio minutito. ¿En el microondas? Para que esté un poquito de implante, así. Mira. Manolo, igual lo ves, mira. Para moldearlo, mira. Te echo un poquito de agua y con el fil ahora. Y así. Y ahora se pega con el agua en el fondo de cristal, ¿no? Claro, ¿ves? Y dejamos ayuda. Ya lo tenemos cubiertito, ¿ves? Y se nos queda totalmente. Pues otro truquito más que hemos aprendido hoy. Bueno. Aquí. No, con que esté, para que pierda un poquito el frío, para que podamos bañar las galletitas. ¿Vale? Y mira, Manolo. Ahora. ¿Ves? ¿Ves la crema que se nos ha quedado? Lo que es importante, lo que he dicho. Que no, no deja de mover. No hemos dejado de mover. Lo que ponemos es una base. Descredo de pastelera. ¿Vale? Y ahora, la galleta vamos a mojarla un poquito. Me estaba hablando de la carta de Semana Santa, que la cambiáis un poco, ¿no? Porque la Semana Santa se utiliza más tipo de raciones y demás, aunque tenemos también... Y se desmunille muchas cosas de platos que sean más complicados. Porque, claro, la Semana Santa es bulla todos los días. Entonces, nos interesa una carta mucho más ligera. ¿Vale? Entonces, pues... Y entonces, claro, Semana Santa, desde el viernes de Dolores, hasta el término de resurrección, si es verdad que en una semana son nueve días, ocho días, que es a tope. O sea, es cantidad de gente que es la que se va a marcar. Entonces, está los dos tramos eso. Después, lo hacemos así, ¿no? ¿Tú tiras las manos limpias? Yo sí. ¿Sabéis que no lo hemos lavado antes? Pero, ¿esto es lo suyo? Vamos a ver. Con las manos, ¿no? Es que las manos, ¿vale? Lo que hacemos es simplemente bañarla un poquito, ¿vale? Oye, ¿y tu padre cómo se tomó la transformación del restaurante? Muy bien. Mis padres siempre han estado apoyándome en todo. En todo, en todo. Desde que empezamos, ¿sabéis? Era algo que había que... Es como seguir la tradición familiar, pero claro, hay que hacer algo más siempre. Porque como nos quedemos quietos, no vale. No vale. Igual que ahora, con lo que estamos haciendo ahora, que estamos intentando montar el hotel, que ya por lo menos se le ve punta, se le ve punta, ya van quedando los detallitos y demás, que queremos ser abiertos en breve. Y es otra igual, es a nivel familiar. Que cogimos una idea de hace mucho tiempo y poquito a poco antes había más socios, ya no quedan socios, ya solamente somos nosotros, familia. Y estamos muy ilusionados con el nuevo proyecto. Porque la verdad es que el turismo es lo que mueve ahora mismo todo. Si queremos y para que sigamos evolucionando y creciendo, hay que apostar por el turismo. Y una de las cosas más importantes de la necesidad que tiene Marchena es el dormir. Las plazas hosteleras, que no tenemos plazas hoteleras de... Bueno, ya sí, ya tenemos... Ya esperemos que tengamos en breve ya montado el hotel. Chocolate. Que digo la bomba, escúchame, yo así tardo mucho tiempo. Vamos a hacer las cosas, ¿eh? Esto es como se estaba de cocina, ¿eh? Esto así no es efectivo, ¿eh? Espérate. Esto ya... Vamos a coger. Nos despiden en un parque de cocina, ¿eh? Sí, sí, esto hace claro. Más vol. Aquí lo que hace falta es el más vol. Pero no lo quiero muy grande ahora. A ver si hay alguno por aquí, pero ¿de este tipo te sirve? Lo tenemos que meter en el microondas, ¿no, pequeñito? No nos hace falta muy grande. O bueno, mira, mira. Es que... Mira, no, mira. No puedo abrir esto. Esto lo podemos meter en el microondas, ¿verdad? No lo sé, yo nunca lo he metido. ¿Tú qué dices? Vamos a meterlo. Se puede meter, ¿no? Vamos un poco. La leche la has guardado, ¿verdad? La leche, sí. Lo menos va a hacer falta un poquito más. Más leche. Pero la saco. No hay problema. Mira, lo que vamos a poner. Sí, porque lo que hacemos es... Con un poco de chocolate, le echas un poquito de leche. Chocolate y leche. Tú me dices. Vale, vale, vale. Un poquito. No lo guardes. Lo va a hacer falta después porque lo vamos a poner a otra capita, ¿vale? ¿La tengo por aquí? Sí. Entonces eso. A ver cuando estás tú cocinando y charlando tanto como hoy. No, no. Yo en la cocina he hecho todo el mundo de la cocina. ¿Te quedas solo allí? Yo... Todo el mundo fuera, por favor. Pero el que quieras charlar, fuera. Que se vaya a la calle. Sí, sí, sí. Porque hay que estar incluso que estás pendiente. Por eso digo, que no se te queme, que estás haciendo. Y si estás preparando cocina, tienes que estar... Tienes que estar ahí siempre... Concentrado en lo que él está haciendo. Pues hoy vamos a charlar un poquito. ¿Qué vamos a hacerle? ¿No, Antonio? Todo no se puede tener. Sí, sí, sí. Es la vida. La verdad. Ya después me riñeran que... ¿Qué dicho? ¿No he dicho? Sí, es que te riñe que venga ahí lo haga. Ya, ya, ya. Eso es muy fácil. Sería muy fácil los trozos de la barrera. Sí, además, de todas formas, hemos elegido tres recetas muy facilitas. No nos vemos complicados, para que no... Como yo he visto que hace muchas cosas aquí la gente, Las tres cosas son muy elementales. Más que todo, para las elaboraciones de una crema pastelera, de una bechamede, para que se sepa más o menos bien exactamente cómo se hacen. Que no es... ¿Ves? Mirad, ya tenemos aquí esto. A ver si es suficiente, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? ¿Ves? Con el chocolate, una poquita derecha, ¿no ves? Lo que hacemos es diluirlo. ¿Y chocolate ahora? Y el chocolate igual. Podemos utilizar un fondant, a que le guste otro tipo de chocolate. No tenemos problema, ¿vale? Ahí va. Luego repetiremos la... Para que no nos sobre, siempre se va haciendo paso a paso y queda mucho mejor, ¿vale? Bien, mira. Igual. Le voy preparando... Vale, sí. Te coge lo que es como cogí antes. ¿Cuánto era? Cuatro onzas. Sí, cuatro oncitas. Bien, mira. Le extendemos el chocolate. He hecho un chorrón de leche, ¿verdad? Sí, un poquito de leche. Ya, al microondas. Y ahora, igual, hacemos otra capa con galletas, ¿vale? O sea, que esto... ¿Y lo del hotel, ¿de quién fue la idea? El hotel fue idea... Fue idea mía. ¿El embrollo ese? El que le gusta meterse en... Sí. Es que... Siempre estoy pensando en algo que hacer nuevo. Y realmente... Es algo... Eso que... Siempre ha habido ahí una... Date cuenta, el local ese... Se adquirió hace mucho tiempo. Porque había... Otros socios y demás. Y por motivo de la crisis y demás, pues no... Había se quedó parado, ¿no? Se quedó parado y demás. Y entonces, pues, ya decidimos... Pues eso, y ya... Ya fue hace... Bueno, date cuenta que nosotros... Llevamos con la historia del hotel... No desde ahora, porque eso lleva... Una tras que llevamos... Empezamos en noviembre de 2017... La obra... Pero un año y medio antes ya estábamos... Liado... Con el proyecto de cómo íbamos a hacerlo... Las licencias... La biocracia que lleva... O sea que... Nosotros llevamos ya a ir... Por 2015... 2016... Con el tema de... De hacer el... El hotel... ¿Sabes? Que no es una cosa... Nueva... He puesto... Galletas que va para estelera... Volvemos a galletas, ¿vale? Al final el bol que nos ha apañado... Nos ha salido bien, ¿sabes? El bol... Aquí tenemos una representación... De diferentes clases de bol, ¿no? Para cuando tengamos... Diferentes tipos de postres... De tarta de manzana... Y de todas las medidas, ¿no? De cristal para horno perfectamente... Vale para frío, para calor... Para hacer... Postre, para hacer... Pollo asado... Para hacer lo que quieras... Ya saben que el comercio marciense... Puede encontrar todo lo relacionado... Con el mundo de la cocina... ¿Y esto? Eso... Espérate... Veo... Échale un pelín más de leche... Porque si no... No nos va a cubrir entero... Sí... Una gotita, ¿eh? Sí... Los bol estos son buenos... Porque tanto en limpieza... ¿Sabes? Porque muchas veces los bol... Si no son buenos... Lo que hacen es que se... Se... Se oxidan y demás... Esto... De limpieza y demás... Vienen perfectos... Los voy a meter en el micro... ¿Dónde lo ponen en todo? Siempre... Ay, perfecto... ¿Echa todo? Debo ir echándolo así... Y luego... Sin miedo, Manolo... Que eso no pega bocao... Ay... Manolo, a ver... ¿Qué pasa ahí? A ver, a ver... Que le voy a tener que echar un poco más de leche la próxima vez... Sí, pero así... Espesito queda muy bueno así... Sí... Sí... Si no después... La tarta se nos hace demasiado floja... Ya después tenemos la última vez... Después bañarla con mucho gato... Un poquito más... Toma... Vale... Nada, yo... ¿Qué me quieres de trabajar hoy? ¿No? Yo me fui más de tigre de mí mismo... ¡Ja, ja, ja! Preparo lo siguiente, ¿no? Y ahora es... Eh... No... Ponemos... Capas... No... Ya no vamos a echarle más... Ya... Que tenemos un bol más alto... Pues igual podemos hacer capas, capas, capas... Lo que queramos... Pero yo creo que con esa altura... Está bastante bien... ¿Y este postre lo tiene aquí en el... Sí, este sí... Este lo hicimos... Este... Es tradicional... ¿Tres galletitas? Por favor... Venga... ¿Las que haga falta? Y es muy fácil... Lo habéis visto... Es muy fácil... Y... Y... Y todo muy natural... No es... Que es lo que te decía... Al final... Pues... Me gusta más que otra cosa, ¿sabes? Vale... Ya lo tengo aquí... Y ahora volvemos a poner... Se termina con la crema pastelera... La última capa... Sí... ¿Y el hotel cuántas habitaciones lleva? El hotel tiene 25 habitaciones... ¿Cinco habitaciones? Son... Seis habitaciones que van a la calle... Que son un poquito más... O sea... Se van a la calle... Luego tenemos también una suite... Una un poquito más especial... Y... El resto son todas de interior... Son todas habitaciones dobles... Incluso alguna puede ser triple... Y va en estilo... O sea... Un estilo moderno... O sea... Línea recta y funcional... Muy cómodo... Muy... Todo... Y lleva también una cafetería... Y luego ya... Pues lo que es el... En planta sótano... Hemos preparado... Un par de salas de reuniones... De exposiciones... Un poquito más de... Un par pequeña... Incluso un pequeño gimnasio... Para el uso... Del cliente... Del cliente del hotel... Sí... Con esto de la tendencia de todo el mundo... Pues... Le gusta el deporte... Y demás... Pues... Y luego en un futuro... También tenemos previsto... En un futuro... De... En lo que es la... En la azotea... Eh... Poner una pequeña piscina... Pero eso está ahí ahora mismo que no... O sea... Hemos dado prioridad... A lo que es cafetería... Y porque abrimos ahora... Con 16 habitaciones... Y estamos continuando las otras... Pero queríamos darle prioridad... Para poder abrir... Pues eso... Pues en breve... Y las otras... Pues una vez que abramos... Al mes siguiente... Más o menos... Pues tendremos el hotel... Al cien por cien... Me dice que ya está... Teniendo ya demandas de habitaciones... ¿No? Ya están preguntando... Ya está... Está... La aceptación que está teniendo... Es bastante alta... Sobre todo gente de fuera... Que... De viaje... Incluso agencias de viaje... Que... Que... Que se van informando... De ir preguntando por... Por... Por hospedaje y demás... Durante todo el año... También luego... Cuestión de bodas... De comuniones... Semana Santa... Y muy bien... La verdad es que... Estamos... Bastante aceptación ahora mismo... El hotel en Marchena... Era como la historia... El cuento del lobo... Que llega el hotel... Que llega el hotel... Nunca ha llegado... Que llega el hotel... Que llega el hotel... Pues ya... Gracias a Dios... Parece que... Ya es una realidad... ¿Verdad? Sí... Mira... La metemos en el frío... ¿Vale? Y después lo terminamos... Pues bien... Pues ya tenemos hotel... Ya tenemos hotel... O sea que... Para una noche... Romántica... Una pareja... También puede... Cada uno de los que quiera... Vamos a ver... Si quiere... Aunque sea de Marchena... O aunque sea de Marchena... Y además también... El hecho de hacerte bien... Una cafetería... Era porque el centro... Para tomarnos una copa... Salimos de comer... O sea... No tenemos para tomarnos... Ni una... O sea... Tenemos que bajar todo... O sea... De la zona de bares... Y demás... Y también viene una... Hay un... Una pequeña... O sea... Un negocio... Que podía funcionar en el centro... Para no tipo... No para la juventud... Sino sí para... O sea... En principio está abierto... Para todo el mundo... Pero... Más bien enfocado... A... A familias... Más tranquilos... O sea... Que la cafetería... Va a estar abierta... A todo el público en general... ¿No? Va a estar separada... La entrada de... Sí, sí... Totalmente la cafetería... Es abierta al público... Queremos abrir un horario amplio... O sea... Desde bien temprano... Para desayunos... Y demás... Cervecita... O sea... Cervecita... Café... Copa... O sea... Vamos a intentar... Abarcar todo lo que... O sea... Todo lo que se pueda... Lo que sí... No habrá comida... En caliente... O sea... Lo que es... A lo mejor... Eh... Podríamos ver algo de... De chacina... O de algún... De tapas frías... O sea... De tapas frías... Pero en principio... De cocina caliente... No va a haber ninguna... Solamente... Eso... Lo que es el desayuno... Y poco más... Que quiera comer... Solamente puede... Tiene que cruzar a la calle... ¿No? Ahí está... No queremos... Ahí está... Cruzando... Tiene el restaurante... Súper fácil... ¿Vale? Pues... Bien... Ya veremos en este programa... Imágenes del hotel... Sí, bueno... Ya sacaremos... Ya sacaremos algo... Venga... Vamos a ir... Vamos a quitar... Esto lo reservamos ya... Esto sí... Esto lo podemos... Mira... Esto lo que te dices... Luego... Si tienes el plástico... Igual... Y lo reservamos... Porque esto... Como te he dicho... Para hacer un... Podemos decir... Un flan... O sea... Lo ponemos en vasito... Lo ponemos en flan... Y es como flan... ¿No? Y se puede comer como si fuera un flan... Sí... Pero le ponemos eso... Para que no le salga la costra... Que se le pone por encima... Pero tiene que tocar toda forma... Ah... Vale... Que tiene que... Tiene que tocar superficie... Así lo protegemos... Y no le sale... ¿Vale? ¿Quieres algo más? No, no... No, no... Eso es suficiente... Lo dejamos aquí si quieres... Y ya luego... Y vamos preparando ya... El otro plato... Bueno, pero... Si no... Esto... Esto... Escúchame... A ti no te contacta nadie... Trabaja así... No, no... Si... No te preocupes... Que si yo voy a trabajar... Contigo alguna vez... No charlamos tanto... Te digo que no... Porque lo necesito algún día... No, tú... Cárate en la tele... Que yo me quedo en la cocina... ¿Vale? Cada uno en su sitio... Cada uno en su sitio... Bueno, esto... Vamos a... A ordenar un poquito... Por aquí... Las galletas... Que ya han sobrado... Lo pongo por aquí detrás... ¿Y ahora qué toca hacer? Vamos a hacer lasañas... Vamos a hacer lasañas... Que vamos a empezar primero... ¿Con qué empezamos? Pues vamos a calentar un poco de agua para hidratar... Hidratar lo que es la pasta, ¿no? Sí... Me la hecha de agua... Me calentamos aquí mismo... Vale... Vale... Y ahora... Primero... ¿Qué preparamos primero? Vale... ¿Vale? Como... Hacemos la bechamel... ¿Vale? Vale... Y ya luego... Hacemos la roga del otro... Y... Mira... La leche... Ya la vuelven a calentar... ¿Cómo? ¿Qué necesitamos? ¿El caso de la leche? Si calentamos ese caso... Le preparamos ese caso... Le voy a meter un fregadito... Rapidito... Que ha servido de la leche de antes... Sí... Y utilizamos esto, ¿no? Aquí... Mantequilla... O margarina... ¿Qué utilizamos? Margarina y mantequilla... Da igual, ¿no? Me da igual... Yo utilizo... Las dos cosas valen... Lo que tengamos más a la mano... Esto tenemos igual... Aquí hacemos lo mismo... 80 gramos de margarina... 80 gramos de harina... Un litro de leche... ¿Vale? Y tu madre sigue contigo... Yo damos de allí... En la cocina, ¿no? Sí... No sé quién es jubilada todavía... ¿Quiere, eh? No... Están ahí... La verdad es que me hacen... Eh... Hay verdad es que... Que me hacen mucha ayuda... O sea que... Realmente... Son necesarios, ¿sabes? Ya lo que pasa es que... Cada vez hombre que... Va más mañorre pero... Pero tiene todavía fuerzas... Para irseguir... Al pie del cañón... Sí... Ahí está la Trini... Que... En su cocina... Sí... Ahí está... Que no... Que no deja los fogones... Ella es la que prepara... Los platos más tradicionales... Para ella... Las espinacas con garbanzos... Las hace ella... Todas esas cosas más tradicionales... Las iba a hacer ella... O sigo haciendo a ella... ¿Sabes? Y que le salen ricas, ¿no? Hombre... Mejor que a mí... Te digo que... Yo sé la receta... Y mejor que a mí me salen... Yo no consigo todavía... A ver... No lo ha cogido en su punto... Vale... Eh... Este... Estás dedicado profesionalmente... Al mundo de la gastronomía... ¿Verdad? Sí... Yo sí... Porque... Tengo un... Mi hermano Javi... Él trabaja en la Junta Andalucía... O sea que... Está un poco más desvinculado... ¿Sabes? Aunque siempre... Si me hace falta algo... Está ahí... Y luego mi hermano Ramón... Que está trabajando en Madrid... En una fundación de síndrome de Down... Es profesor de teatro... Para niños con síndrome de Down... Tiene su propia compañía también... Y ahora ha salido... Hace poco... Han estado actuando en Madrid... Y la verdad es que... Le ha salido muy 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 bien... Bueno a Ramón siempre le ha gustado... El mundo del teatro... Sí... Y ahora está como... Aparte de hacer de actuar... Cuando puede y demás... También... Eso... Ayuda a niños con síndrome de Down... A poderse expresar y demás... Y la verdad es que estamos contentos... ¿Sabes? Y ahí... Ahí vamos tú sabes... Y cuando viene ahí... Se han echado una mano por allí... Yo lo he visto por allí... Sí... Se intenta... Se intenta... Que ayuden un poco... Esto está aquí ya en agua... Sí... Esto más que todo... Tener un poquito tibia... Tenemos suficiente... Porque ahora lo que vamos a hacer... Que vamos a echar la pasta... Y ahora utilizamos... Empezamos a hacer... Esto se llama... O-Gurts... ¿Cómo? Esto es la combinación... O-RU... O-RU... Harina... Néstor... Aquí igual... Ponemos si quieres... Mira... Se puede echar ya incluso... Un poquito de pimienta... ¿Vale? Sal... Yo directamente se lo he hecho todo aquí... Luego ya si eso lo probamos... Pero si no... Y lo que sí... No es moscada... Pues... No es moscada... No es moscada... No es moscada... lo que suele hacer es echarle un poquito más de agua. Como solamente la queremos chivir. Y ahora, nada, tú habrás hecho lasaña en tu casa ya, ¿no? La verdad es que lasaña no la he hecho yo nunca. Es la primera vez que voy a hacer lasaña. Lasaña se encarga mi mujer. Yo soy más de guiso, los dos cocinamos, la verdad es que depende del día, pero los dos cocinamos en casa. Un día me toca a mí, otro día me toca a ella. ¿Cuántas placas ponemos? Vamos a calcularlo, ¿no? Calcula, calcula. Vale, tres. Tenemos tres. Son tres, seis, nueve. ¿No? Tres capas va a poner, ¿no? Sí, con tres capas no lo hacemos muy pescado, ¿vale? Con nueve puede valer. ¿Cuántas llevamos? ¿Las contamos? Sí. Creo que falta una. A ver, llevamos dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Echa una, por si acaso. Vale. Lo que sí, vamos a echar un poquito más de agua. No importa el agua, la calientas un poco y ahora, ¿vale? Lo que sí, cuando eso es que mueve un poco porque si no se quedan pegadas, ¿vale? Bueno, porque ya... Vale, eso lo dejamos ahí, ¿vale? Ahora... Margarina, la derretimos al fuego. ¿Con la varilla otra vez? No, tranquilo que eso lo va a dar. Ya había que darle vuelta a la margarina. Lo único que tiene que hacer es que no se ponga a hervir. Si no, lo que hace es quemarse la margarina. Aquí... Tiene mucho de varilla, ¿eh? Sí. Casi todo lo hago con varilla. Aquí derretimos esto... Bueno, ya por lo menos dos fuegos. Hemos tenido tres. Dos fuegos. Ya vamos... Vamos progresando. Vamos progresando. Si quieres hacer otra cosa mientras... Nos vamos a poner nerviosos, ¿no? No, venga. Venga, te voy cortando el puerro, ¿vale? Cortamos el puerro y vamos charlando de... ¿Tú tienes dos niñas? Dos niñas. Dos niñas. Entonces, ¿otra cosa que tenemos en común? Manuela e Isabel. Dos niñas. Los nombres ya no coinciden. No. Manuela e Isabel. Sí. Y vamos a Mercedes, hombre. Vamos a aumentarla que si no después... Mercedes. Si no después... Mercedes se pone con los brazos a ras. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que a mí no me nombra... La Mercedes tiene muchas ganas de que vieras aquí a cocinar. Sí, sí, sí. Que... Hombre. Que la verdad nos ha costado un poquito que... Sí. Es que no tengo tiempo. Estamos liados con la obra del hotel. Entonces... Pero la obra que ya está más tranquilo ya, que ya le ven un fin ya a aquello. No. Que ha estado allí, allí, a piñón. Porque tú ha estado allí en la obra, allí... Porque la obra la hemos hecho nosotros con nuestros recursos y la verdad que... Pero esto está derretido ya. Perfecto. Pues... Harina. Hay que no... Hay... Que aquí cuenta todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto es harina normal y corriente, ¿no? Sí, harina normal. Lo que haces igual, mueves, mueves, mueves un poquito. Lo que hacemos ahí es... Para que se le quite el sabor a la harina, ¿eh? Y coser un poquito de harina, ¿eh? Esto se ha hecho aquí una miga de pan aquí. Está bien, no así. Déjala tranquila ahora. Déjala ahí, un poquito ahí. Pero bueno, ya mismo tenemos la leche hirviendo. Sí. Y lo que hacemos es echar la leche aquí. Pero... Déjala un poquito porque tenemos el fuego... Lo baja un poquito. Ahí está. Déjala ahí que cuesta, que cuesta. La leche ya está casi, casi también hirviendo, ¿no? ¿Tiene que hervir? Sí. Sí. A ver, yo cocina así... ¿Qué te pasa? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? No sé. Vamos a ir haciendo otra cosa, es que si no... Oye, ¿y tus vacaciones cuándo las coges? En julio. Julio te va de vacaciones, ¿no? Siempre. ¿Cerrá ahí todo? La segunda semana, la segunda quincena de julio. Y también... Ahora, sigue tú moviendo ahí. Vale, vas, échalo. Venga, échalo, échalo. Sin miedo. Sin miedo, toda. Ahora pasa lo mismo, ¿no ves? Lo grumito hay que quitarlo todo. Ahí está. Sí, eso sale y se va a quedar espesito. Ya vamos ahí. Este caso nos viene de escándalo para todos, ¿eh? Ese es el caso. ¿Te va a hacer falta otra vez, o qué? Sí. Pero mira, vamos a tener que comprar un par de ellos más, ¿no? Bueno, bueno, nos adaptamos. ¿Cómo va hecho? Yo creo que bien. ¿Le doy fuego aquí o...? No, no puede haber brumos, ¿eh? Nada de brumos, ¿no? No. Algo hay todavía. ¿Qué? ¿Algún grumo queda todavía? Sí. Pero vamos, que yo duro aquí con los grumos, ¿eh? Vamos a prensar aquí para cocer las espinacas, ¿vale? ¿Vale? Miren lo que estoy liando yo por aquí con la leche. No tienen que desaparecer, ¿eh? Además, mientras que los grumos no es esto, no espesa la leche. Pues nada, ahí darle fuerte a los grumos. ¿Y esto no lo de este aceite aquí ni nada todavía? ¿Vale? Vale, vale. Te da igual orden, ¿no? Bueno, ponlo ya y echa aceite, sí. Y vamos a echarle... Le has echado un aceite... ¿Ecológico? Ecológico. ¿Vale? ¿Te parece o no? Muy bien. Tú me dices. Después regalo, echa un poquito más. No pasa nada. Vale. ¿Vale? Vale, vale. Aceite ecológico de la cooperativa. Aceite de co... Aceite oliva virgen extra. Vale. Importante siempre cocinar con aceite de oliva virgen extra. ¿Se quitan los grumos? Va, está en el país, ¿no? Deben. ¿Le deis fuego aquí, entonces? Sí, sí, sí. ¿Este fuego es muy bajito? ¿Ponemos en otro más fuerte o...? Bueno, no lo pasamos aquí. Vale. Se va cociendo. Se va calentando la sartén. Se va calentando la sartén. ¿Y los fogones son de gas también o...? Gas. Gas, no hay... Gas, gas fuerte. No me gustan las vitrocerámicas. Lo único, las inducción, pero... Que hoy en día las inducción están bien. Las inducción también, ¿no? Las inducción están bien, ¿no? Sí, sí. Ya va cogiendo. Va bien. Bueno, Antonio, va bien. Sí, hombre. esto lo hemos dejado muy ligerita para poder napar y poder hacer que no se queda la lasaña tan vasta de pesada de bechamel pero esto mismo si las pesamos un poquito más le ponemos cualquier producto que os guste jamoncito gamba de espinaca champiñón lo que queramos utilizando esta base con los otros dejamos enfriar en un recipiente y hacemos croquetitas super ligera como la la cita aquí esto no es como la si no se asienta si no tenemos que así para que esto para las nosotros le hemos echado 80 gramos de harina 200 200 por litro vale entonces hasta una masa un poquito más espesa y el ingrediente principal de lo que vaya a hacer el gusto del gramo mira ya los grumos prácticamente lo que tenemos es de la pimentita y de la nuez moscada los granillos que no son los restos de la harina ya está toda disuelta y esta ligerita estoy igual si no te gusta la nuez moscada no se la eche si no te gusta o si te gusta con más a gusto del consumidor mes mes como queda ya está todo uniforme que no es no tiene brumos vale muy facilita y la pasta de la lasaña que ya ahí se hace ya prácticamente este viene ya esta pasta se compra ya que es precocinada ya haya dentro de hidratarla así que ya se va perdiendo ya se va poniendo de un estado de solidad mira ya tenemos prácticamente lo único que sí a la hora de echar en el agua tibia moverla para que no se queden pegadas y aquí las dejamos que no hay problema ya está perfecta perfecta y se ha quedado ya lista si quieres apartamos si pero no perdete el fuego así como me estabas diciendo que era mejor bueno lo voy a tener como apuesta la cocina es verdad solo que tiene en las cocinas y esto ya acabemos aquí bueno y eso necesita ahora vamos a preparar lo que es el relleno que lleva la lasaña si quieres una de esta misma o una de esta da igual la madera de la que utilizan los restaurantes de los huevos no por eso yo te digo que yo utilice eso también pero aquí lo puedo utilizar de madera yo no te voy a reñir eh incluso esta si quieres vale eso ¿te vale esto o no? si es que la de madera la tienen prohibido en los restaurantes ¿verdad? si no puede ser pero en casa la madera es porosa coge y cualquier bacteria se te queda ahí a la hora de la balda ¿tú has probado la bechamel si esta buena? yo tiene una pinta creo que esta bonita de sabor no se que le falte sal pimiento voy a probarla esperamos que seguramente que esta riquísima entonces ya esta yo me fio de ti voy a probarla a ver la de la bechamel falta sal? pimienta? ¿está bien? justo en su medida bueno si hace falta se le echa no no de verdad ahora esta riquísima ahora se puede rectificar ¿tú la quieres probar? ¿tú la quieres probar? ¿yo? no no yo me fio de ti que fia de mi bueno ahora que te va a quedar más tranquilo con lo del hotel ¿dónde te vas a meter? calla que me echan de mi casa calla que me echan de mi casa no te eches hombre mira pongo a cocer mira echamos espera vamos a echarle un poco de sal con agua y ahí vamos y cocemos la espinaca la espinaca la espinaquita la espinaca machinera me gusta se puede echar también cebolla si quieres pero el puerro le da mejor saborcito ¿vale? es más suave el puerro a mí me gusta a mí me gusta más que o sea por lo menos para esto ¿vale? le colore pica un poquito más la herida el bacalao que está desalado ya eh que es importante que esté desalado ¿no? lo colocamos un poco y ahí no hace falta echarle sal ya ¿no? no porque vamos a hacer lo mismo ahora le vamos a incorporar un poquito de bechamel a esto y probamos porque no sé que el bacalao aunque venga desalado venga un poquito subido de sal claro entonces no más que algún podemos un producto salado yo siempre la cocina pues siempre es corto de sal porque la sal se puede incorporar en cualquier momento pero como vaya salado ya por muy bueno que esté está salado ¿vale? voy a utilizar la parte más fina del puerro o sea podemos utilizar lo que os guste ¿sabes? pero yo como un puerro bastante bueno no ¿vale? este ya reservamos ya si ya guarda para la próxima entonces en tu casa te han dicho ya que no pienses más ¿no? que cada vez te pueda pensar si, si me teme me teme el nombre del hotel es GM Hotel porque digo mucha gente pregunta ¿por qué GM Hotel? y simplemente son los los apellidos los apellidos de la familia ¿vale? no querisimos tampoco de poner un nombre tradicional como se suele poner que si Hotel Marchena que si Hotel San Sebastián que si y las iniciales de los apellidos las iniciales de los apellidos GM Hotel creo que era suficiente con si, era el que nos gustaba a nosotros o sea que tampoco ¿sabes? que mucha gente preguntaba que ya está, bueno el logotipo ya lleva tiempo ya puesto allí en la fachada ya si, hemos querido guardar siempre también a la hora de incluso a la hora de edificar pusimos en Semana Santa una lona para que diera un poco más de para guardar un poco la estética de Semana Santa y del entorno y demás ahora en navidades como terminamos la fachada que hicimos con el de Minya de rótulo y demás que como hay tanta gente como venía tanta gente ya incluso ir promocionando lo que es el hotel y esa era la la historia de y nada tu sabes que estas de los proyectos siempre se han puesto ya en contacto con vosotros compañías así de turismo si, hay un par de empresas así si y bien, yo creo que bien bueno, como vamos estupendamente las espinas que ya se están cociendo si, eso solamente las coceremos si y ahora las las secaremos bien le quitaremos el agua bien y las mezclaremos con unos piñoncitos piñones y la bechamel porque todo lleva a eso esto lo vamos a echar bechamel a eso bechamel y luego empezamos a montar capa igual que lo con la tarta de de galleta esto vamos a esperar un poquito que nos reduzca un poquito la uvita esa que ha suelto el bacalao ¿vale? porque esto ya está prácticamente ¿tú cuando eras niño como recuerdas la vivencia del del bar con tus padres yo es que me criaba en el bar yo el bar era mi casa yo desde yo iba al cole cuando volvía almorzaba en el bar hacía los deberes en el bar y estaba en el bar siempre mira yo no tengo nosotros el bar antiguamente era ocupaba hasta donde está ahora mismo el primer saloncito la tele luego incorporamos el salón grande que es donde el primer salón de celebraciones grande que hubo en Marchena aquí en el centro y demás que incorporamos el bar con ese salón grande no sé si os acordáis sí sí me acuerdo que tenía la puerta que estaba a la calle Calle Harina Harina bueno esa puerta sigue estando el pasaje allí ya está modificado ahí está sentada por la Calle Harina y era un salón para 300 personas cuando se montaba antes las mesas largas de las bodas y demás ahí llegamos solamente hasta una boda de 450 500 personas entonces fue de la diferencia ahora que ya no vamos buscando más espacio más espaciado y entonces unimos esas dos casas el bar el restaurante y luego el salón de celebraciones y ya luego fue cuando hicimos bueno montamos luego el salón de celebraciones el salón de celebraciones primero sí aquí en el polígono aquí en el polígono y en la calle hostelería y y a continuación de eso ya hicimos la reforma del bar montamos el restaurante ya modificamos toda aquella estructura y demás hicimos el restaurante de formen de dos partes porque hicimos el restaurante del salón cortamos por la mitad para hacer un saloncito más reservado y lo otro dejamos como estaba antiguamente ya luego le hicimos la reforma y aparte también compramos una casita que había al lado que es donde tengo el comedor más reservadito el que lleva los formeros y demás que eso se lo incorporamos también al edificio y luego ya reformamos también el salón de celebraciones que como está actualmente ahora mismo y y ahora ya por el embrollo del hotel no paráis no paráis no la verdad es que hay que seguir innovando hay que seguir innovando sí mira esto eso esto a ver la charla no te quedas pendiente ahora de la comida eso es lo que tiene charla eso es que no estás acostumbrado a charla en nuestra cocina eh Manuel Antonio no 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 te lo mira esto lo vamos a echar un poco de bechamel vale esto ya la más la ligamos la espinaca cuánto tiempo hay que estar con eso solamente que estén ¿tú cómo lo ves? o sea vale esta prácticamente esta es buena ya la dejo todavía un poquito sí bueno hay prácticamente esa espina que viene ya cocida hay más que todo para que pierda la descogelación se le queda un punto de agua y fuera mira mira ya tenemos aquí el bacalao, el bechamel y el pulquecito vale qué buena pinta y lo dejamos así ya para coger la cuchara y comérselo ya así así prácticamente te lo puedes comer así ahora lo pruebo vale tú sabes yo de probar es que yo no pruebo mucho o sea no lo pruebas si pruebo pero vamos la basura era y verdad no la basura te lo fiego el colador si 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 vamos a echar ahí las espinacas porque pitan todo el agua y nada ponía ahí la natita de la leche de antes si de la leche la mira aquí mismo vamos a utilizar la misma caza como tanto está limpio del agua te quitaba bien todo el agua ¿verdad? si si no va todo al yo cuando estoy trabajando en la escuela de hostelería las prácticas de viento que fuera estuve trabajando en el faro del puerto en el restaurante de casa gerardo en asturias y el último que terminé fue en el raco de canfaves de santa y santa maría todos son de estrellas michelin o sea el faro tenía una casa gerardo todo y este último tres estrellas michelin o sea que son cocinas muy otra historia si te planteas alguna vez tú un tipo de cocina del ser o no no es muy complicado de que ese tipo de cocina no no son cocinas totalmente diferentes son cocinas que encima cocinas que 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 la verdad es que no todo el mundo puede no es tan fácil ni llegar ni pero si quieres lo macho un poquito de aceite aceite, vamos a coger otra vez el ecológico un chorreón vamos a utilizar otra vez esto vamos a agregar así un poquito de aceite si lo rego un poquito le vamos a echar los piñones yo nunca he comido en un restaurante con la estrella michelle es otro mundo, es otra historia, tres horas para comer y siempre, aunque realmente lo que hacen es lo que estamos acostumbrados a comer en pequeñas cantidades, o sea nuestras tapitas lo hacen lo que hacen los restaurantes de Michelin lo que pasa es que las elaboraciones son muy complejas son presentaciones muy, que cualquier plato aunque lo veamos fácil llevan 10 elaboraciones diferentes no es que no es tan fácil como se ve lo echamos aquí y ahora eso ya solamente lo removemos ahora lo removemos miren a ver como se nos queda, una pastita mucho mejor echar un poquito más la asaña igual, hemos elegido espinaca, piña y bacalao pero que podemos hacerla con carnes, con verduras igual las bases, pasta, bechamel y el relleno que nos guste las podemos hacer frías, las podemos hacer calientes de esta base caliente, podemos hacerla fría con huevos duros y atún o sea que la base de la bechamel y la pasta y después ya el resto, lo que cada uno quiera tenemos aquí el reolito, ves que color tan bonito vas a probar, si falta sal venga, para probar yo te dejo que tu pruebes lo que si, vale, ya le he apartado, vale ya le he quitado el fuego voy a probar el el bacalao primero en tujera que esta riquísimo falta sal nada de sal nada y las espinacas por otro tú vienes sin comer, verdad me lo he agarrado contigo bien, un sabor rico vale pues montamos lo que es lo que es lo vamos a dividir no, tranquilo mira lo tuyo es lo vamos a dividir en dos como ya tenemos bechamel no hace falta ni que tener mucha de la base ni mucha arriba vale, simplemente cubrirla vale, por eso le hemos metido más bechamel, para que al final se nos va a quedar jugosa por todos lados, vale esto por ahí y ahora ya tenemos la pasta, el tiempo que hemos estado elaborando el tiempo que hemos estado elaborando lo que es el relleno tenemos la pasta ya totalmente hidratada, vale yo le digo que fuera galleta si montamos tres y ahora lo echamos lo echamos casi todo, si quiero lo echas todo si lo echas todo si lo echas todo si lo echas todo si lo echas todo listo listo ahora otra capa de pasta ¿verdad? ahora ponemos otra capa de pasta pues estos recipientes como os habéis presentado nos vienen muy bien, muy bien toma, échale si quieres que te hagas todo todo, 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 todo bien, más o menos tenemos la que nos cubra toma vale y ahora igual, monta de pasta y vamos a terminar con bechamel ¿no? si, terminamos con bechamel y ponemos un poquito de queso ¿listo para horno ahora? si, un poquito, estos diez minutitos porque lo tenemos todo o sea, todo lo que va a estar todo hecho ya ¿no? ahí está, está todo entonces nos cocinará más que todo es para darle un poco de gratin y que se unifique todo lo que es la o sea, para que se quede todo hecha ¿no ves la mejor? la bechamel cuando se trabaja un poquito más caliente esta se ha enfriado un poquito se trabaja mejor para la hora de enaparla o sea, lo podemos haber puesto en el fuego al darle un poquito o incluso echarle una gotita más de leche y ya ¿vale? de todas formas eso, como os estoy diciendo es justo, si os gusta más y el quesito para encima si, un poquito de queso ¿le echamos piñones para encima o no? no, 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 no quesito y... es suficiente ¿vale Manolo? ¿vale? si, Manolo tiene sobra, si luego ya si le queremos más, pero... vamos a echarle un poquito más si quieres ¿te gusta el queso o qué? a mi me gusta el queso tú se echele sé generoso entonces a mi me gusta el queso, yo le he eché mucho queso pero no lo tenemos ahí ¿no? te apuesto, si ¿ves? si se abre como la puerta del microondas si y la puerta del microondas se abre como el horno si, si están cambiando están cambiando bueno eso es 10 minutos un cuarto de hora vale hacemos una pausa para la publicidad y volvemos ahora y mientras ordenamos un poquito esto y ya empezamos con el último plato muy bien volvemos en 5 minutos hasta ahora bueno pues ya estamos de vuelta Manolo Antonio tenemos ya la lasaña ya casi casi esa ya esa tiene que estaría ¿qué pinta tiene ya? ¿sagas tú o saco yo? yo me pongo los guantes venga tú eres capaz de sacar a la sinfante bueno vamos a dejarla te has quemado el conadero ¿no? no, que va no te has quemado nunca eso es algo ya o sea que tus manos ya aguanta con un poquito más vale ya tenemos solamente a ver que solamente con que gratine un poquito tenemos suficiente bueno que pinta tiene ¿no? si está rica ahí directamente se escucharon y vamos que nos vamos pero bueno ahora luego la presentamos un poquito en un plato muy bien vale y vamos a hacer ahora otra vamos a hacer los buñeditos de bacalao que son muy fáciles también ¿vale? vamos a ir poniendo aceite utilizamos este ¿vale? vale aceite de oliva virgen extra yo lo utilizo para todo el aceite de oliva si, si, yo suelo utilizar aceite de oliva solamente yo creo que más o menos mientras se te va calentando el aceite pero si o si lo tenemos que tener calentito ahora vamos preparando echamos agua un poquito de agua ¿caliente o fría? fría, fría ¿cuánto le echamos de agua? vale, vale, vale no si quieres mira vas picando algo de perejil ¿se le da bien? si yo le hago aquí muñete ahora y le quito lo un poquito de perejil un poquito de perejil para ti aquí perejil un poquito bueno, ¿qué tal la experiencia de cocinar a Isarla a la vez? muy bien, muy bien, muy grata muy grata muy grata muy bien, muy bien la verdad que estamos bien, estamos a gusto que muy bien nos conocemos también hombre que lo que pasa es que siempre tú has intentado que viniera hace mucho tiempo pero es que el trabajo casi me lo impedía y lo que me dice Manuel Antonio que tiene una norma que en la cocina él nunca bebe dice que la norma la va a mantener también sí, sí, sí no suero no me agua sí, ¿no? agua sí, pero agua, coca-cola, pero como tampoco como tampoco hemos pasado mucho calor hoy aquí no la temperatura es agradable tienes puesto la calefacción de atrás la calefacción delante y la de atrás que la de atrás es el horno sí, sí, sí y nada ¿y nuestra cocina qué tal? muy bien es muy cómoda súper amplia no me esperaba yo a la cocina así yo creí que esto era más chiquitito que solamente la había visto por la tele claro sí la verdad es que es muy muy bien algún día volveré ve pensando qué podemos hacer aquí tú que tienes visión de qué negocio aquí podemos hacer algo, ¿no? unos cursos de cocina aquí la verdad es que sí un show cooking se puede hacer aquí con espectadores y demás la verdad es que sí por cualquier día mira, pues podemos organizar cualquier día cualquier cosita así sí y haces una masterclass 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 ahí con el ajito así pero yo también me corto, ¿eh? también no te creas tú que yo no me corto, ¿eh? pero bueno vale, mira, vamos a dejarlo picadito esto lo hacemos hecho de agua vamos a echarle, si quiere, echarle ya el perejil vale esto da igual como el que se mezcla todo a la vez el orden el orden no importa, ¿vale? eso no va a traer producto final, ¿no? ahí está ahí está ya echamos eso lo que sí el último vamos a echarle el bacalao el bacalao mira vale, te lo vamos al ajito vamos a echarle a mí me gusta echarle un huevo, mira la levadura un sobrecito de levadura, ¿vale? sobrecito de levadura un poquito de decolorante me gusta echarle un huevo ¿vale? a la masa para dejarlo un poquito más esposos ¿vale? como entero un poquito de sal porque esto el problema que tiene los buñuelos yo siempre los buñuelitos estos los hago en cuaresma empezamos y los vienes de cuaresma todos los vienes hago las masas el problema es que para saber que están buenos o no hay que freírlos hay que probarlos entonces le falta sal le falta entonces siempre está todo el día comiendo buñuelitos es el problema que esto no tiene una un cálculo o sea que hasta que no esté frito ya cuando lo probemos entonces le falta sal hay que hacer solamente uno entonces, ¿no? si, pero claro si tenemos dos hay que hacer dos y ahora por ejemplo va un manzaladito bueno, pues vamos a echarle un poquito más de agua volvemos a probar se va a rectificar y cuando te das cuenta cuando te das cuenta has comido lo bueno y tienes que empezar de nuevo ¿y allí como lo hacen? ¿un barreño grande? no, un bolo un poquito más grande que esto si, ¿no? si, lo hago es como hay días que hago cosas pero en cantidades pequeñitas para los clientes que de todos los días que ya no ha sido entonces oye, unos buñonitos unos buñonitos unos buñonitos siempre tenemos algo así algo que es cierto si y ahora siempre, bueno en cuaresma siempre me gusta tener estos los viernes aunque cada vez es es menos pero la vigilia de no comer carne entonces preparamos algo más que si bacalao frito bacalao con tomate que si los buñonitos, bacalao, las espinacas siempre hay aunque tenemos mucha la variedad de nuestra carta que es verdad que no hay muchas ahí hay carnes pero que también hay mucho pescado mucha verdura siempre ¿vale? si, es una carta bastante amplia ¿no? esto, si hombre esto ya es a ojo yo luego igual cuando lo probamos igual a lo mejor te gusta el buñonito más no tan pastoso de de masa entonces echaros más harina o echaros un puente más agua esto si es verdad que no tiene una cantidad eso según tú vayas viendo tú ya tienes cogido ya el bueno un poquito ¿no? más o menos la espesura ¿no? ya tú más o menos la controlas si esto necesita un poquito más de harina hay harina a ojo de buen cúmero si, si ve ya es más o menos mira, fue un poquito más de entrada ¿quiere un poquito más? si, porque si no es que se nos va a abrir demasiado el buñuelo vale vale yo creo que ya está bien de todas formas como te he dicho que si nos pasamos echamos agua y si falta más harina es más harina si nada eso es como el de yeso y cuando se acaba cuando el yeso y el agua agua y eso da igual tú te crees que te va a acabar el yeso vale mira más o menos no es que pues nada harina ahí ¿y cuánta gente hay para comer? aquí unos cuantos no sé porque aquí hay y es más que son gente que le pueden comer si ¿no? que no son delicados el árbaro es un poquito más delicado con las bechamel y las cosas esas pues pero después no después lo pruebas después lo pruebas después lo pruebas le gusta ¿eh? vale y ahora igual bacalaito esto es igual tenemos dos opciones o cortar el bacalao chiquitito pequeñito mejor ¿no? pequeñito o dejar los trocitos más grandes que cuando te comas cuando te encuentres te encuentres el bocadito ¿a ti como te gusta más? pues bueno me gusta todo tú eres de los míos ¿no? si yo soy de de los que no son delicados conciendo comida está todo bueno ¿no? yo la verdad es que no hay un plato que diga yo que que no me guste que no me guste no hay nada que no me guste hay cosas que me gustan más cosas que me gustan menos evidentemente pero después a la hora de comer da todo el bacala ¿verdad? todo todo lo echamos todo y así está generoso de bacalao mientras más bacalao mejor ¿no? ya igual que que si va menos bacalao vamos a ver al final se nos va a quedar pequeño este lleva este lleva suele pasar este lleva bien de bacalao este va bien generoso si si le hago una cucharilla que va si una cuchara bueno ahora viene la prueba la prueba de oro y vamos a poner un papel y un plato tiras por ahí por ahí ¿te vale este? vale después cuando te hagan frito y lo sacando bueno tenemos aquí la sobra de lo que hemos hecho del postre de galletas eh que mira como ha quedado que está riquísimo es como un flau le hemos puesto una galleta en el fondo si se da aquí álvaro mira la galleta en el fondo si se da aquí álvaro y le hemos rallado chocolate una ralladura de chocolate así simplemente está rico también rico rico esto ya si quieres lo hemos quitado todo ¿no? aquí vamos a ir despidiendo un poquito ¿tú sabes que esta cocina es más grande que la mía? que es más grande que la tuya si yo he visto la tuya pues esta es más grande que la mía te pusiste una cocina muy pequeña para ti ¿no? no, un restaurante muy grande un restaurante muy grande una cocina muy pequeña sí 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 pero tiene debajo un sótano sí abajo tenemos bastante espacio para que tiene bastante espacio para trabajar sí sí voy a esperar que esté bien calentito si no, que esté muy caliente la cocina como que te la pusiste tan pequeña es vacío es vacío o sea que no miraste para ti ¿no? antes hacía las cosas un poquito más esa cocina era grande para lo que había pero he sacado pequeñas para la demanda pero te las apañas bien allí sí, sí, vale ya tú sabes al final lo bueno es que está todo muy muy centralizado entonces cualquier cosa no tienes que pegar un paso sino darte la vuelta tienes lo que quieres entonces al final cuando las cocinas son grandes tienes mucho más movilidad en ciertos modos hay que tenerla pero si no vamos a probar esto a ver si ¿está bien el aceite ya? yo creo que sí hacerle nota que está ya ¿cuánto echamos? ¿3 para probarla? aquí vamos a probar 3 porque ahora para comer a esto no ahora lo dije que sí a las tortillitas si les gustan a ver son rapiditas de hacer ¿no? sí, sí los ríos que están las tortillitas de la calaba son fáciles de hacer y con pocos ingredientes es un bocadito que es más típico de... y no tiene ningún secreto ¿verdad? es lo que hemos visto aquí un poco más que te guste con más ajo de echar más ajo que te gustan más saladitas y... incluso sin... muchas veces pica demasiado el bacalao al mezclarse con el amarillo del colorante más no se nota entonces muchas veces las tortillas y el bacalao donde lo tienes sabes que... no... ¿qué hacemos? ¿seguimos haciendo o las probamos primero? yo creo que esta va a estar... ¿eh? lo probamos ¿eh? lo probamos primero y después seguimos haciendo lo que pasa es que esto tiene que quemar a un... debe, debe de quemar yo creo que Álvaro aguantará la temperatura no tiene... se han quedado un pelín crudillas por dentro pruébala, pruébala pero por lo menos ya sabemos ¿de sabor? pruébala ¿le falta sal? yo creo que no tampoco te gusta todo me gusta todo rica ¿no? ¿que le quitaría y que le pondría? nada nada la hacemos toda ¿verdad? ya las que entran ya saca esas dos bueno bueno para la persona que no supiera hacer tortillitas de bacalao vea que... le ha venido el programa de hoy ¿eh? vea que están riquísimas están riquísimas están riquísimas de verdad ¿eh? es algo que yo creo que le gusta a todo el mundo ¿quieres probarlo Álvaro? ten cuidado que se quema ¿eh? sí, sí, te va a quemar te va a quemar ¿ves? se forman, no son pesadas ya está ya está terminada sí, eso es lo que digo es la primera lo mismo incluso con la misma temperatura que se guarda dentro las termina de hacer por dentro ¿sabes? ¿ves? se queda el buñedito ahí lo lleva ¿cómo está Loro? bueno está buena dice está buena está buena está quemando la boca bueno, es fácil os traigo tres cositas muy facilitas muy ricas es lo que queremos nosotros ¿no? sí hoy en día al final es eso es... además productos que tú encuentras harina, agua o sea que que no son productos complicados de si te gustan con más ajitos se le puede echar más ajitos ya según a gusto de cada uno ya... pues yo las encuentro perfectas ricas 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 vamos a hacer algunas más aquí la temperatura de aceite tiene que estar siempre... ves que no han subido como... tienen que cerrar si no lo que hace es abrir la masa porque la has bajado ¿no? cuando la has echado... claro porque ya están para que no se quemaran por fuera y se quedan crudas por dentro ves... me he bajado el fuego y ya se queda un poco como... más frío entonces con el fuego un poco bajo claro lo suyo es fuerte y luego en un momento dado la bajas pero que... porque si no se abre ¿no? en vez de quedarse como... todavía le queda un poquito y de... si porque si no mira la diferencia seguramente ves... no son... se quedan más... ves... los agujeritos que han salido el buñuelito entero que tiene que cerrar como... ya está como de hecho es una croqueta en aceite frío la croqueta se abre toda y... y aquí tenemos en cuenta la temperatura del aceite también y el postre lo sacamos ya del frigorífico vamos viendo ya... si... lo vamos a pasar a un plato eso... mira... mira que fácil es... si quieres... la quitarla para otro... la vamos a coger... como le pusimos el plástico... vale... si quieres hazlo tú... si quieres hazlo tú... entonces... vamos ahí... le damos la vuelta... y dale la vuelta... sí... sin miedo... sin miedo... ahí está... mira solo... mira... con el plástico... ves como se ve todo... mira... dale para arriba del bol... sin miedo... mira... cógete el plástico... dale... mira... te sujetas el plástico... ahí... cuida, 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 cuida... ya... ya se quita... ¿ves? ya está... listo... con el plástico se queda... la misma forma... no se quedará en el bol... y ahora si quieres... el mismo bol que cogimos para... el chocolate... con un poquito de leche... el plástico... este que tenemos aquí... le ponemos... esto es para Álvaro... que le gusta el chocolate... un poquito de leche... y derretimos igual... en el microondas... ¿verdad? sí... por un minutito... ¿cómo lo veis la leche? un pelín más... el mismo no va a faltar... bueno... vamos a quitar el chocolate... vale... le echamos el chocolate... vale... le echamos el chocolate... vale... vale... oye... pues me ha gustado la idea de... ponerle... el plastiquito... eso... te ha gustado... bueno... ha funcionado bien... si es que a la hora de... a la hora de desmordarlo... ¿ves? se queda... tal y como hemos hecho... no tiene más historia... que... podemos utilizar cualquier bol... ¿sabes? y no tenemos problema de... para ahora... sobre todo... para presentarlo... si lo vas a comer en tu casa... fíjate que es fácil... también se puede hacer con... boles más pequeñitos... y vas haciendo las capitas... una a una... igual... para hacer como eso... vale... y los boñuelitos... ¿dónde lo presentamos? un plato... no... ahí que hayan escogido... por ahí... por ejemplo... si... y esto le viene bien... una salsa de alguna... no... yo... la verdad es que... tal cual... que si no me trae alguno... me los como eh... si no... sube... nos lo vamos a comer tranquilo... es lo que... está... muy buenísimo... este está riquísimo... y después más que te pones a comer... te los come todos... yo por lo menos... no te canja de comer... y... ¿sabes? no te pones... y... 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 que se quema el... aquí... ya... y... 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 es igual... tampoco te puedes pasar con la leche... lo que interesa es que esté un poquito más espesita ahora le falta chocolate, tenemos chocolate ahí no? si, si no vemos que está muy líquido vamos a echar el chocolate y no va a pasar ahora tendremos que volver a meterlo otra vez, esto me ha pasado como la masa te digo he echado las cantidades, sujete un momento, vamos a poner un poquito más en mi tonda estos son los primeros del directo, no puede ser, no puede ser, no puede ser qué rico está el chocolate también, chocolate es algo que le gusta a todo el mundo, pan y aceite te recuerdas la época que había hecho de tabletas de chocolate cuando era pequeño? mi abuela, mi abuela me lo ponía siempre tenía una onza de tres tazas, eso era para que nos quedáramos hartos de chocolate, nos metía el pan para que porque al hacer chocolate no nos íbamos a hartar nunca si, pero lo ves, ya espesa mucho más es igual lo que es, lo suyo es echarle el chocolate y meterlo en nevera que se cuaje y ya lo podíamos cortar bien, vale? vale ya lo tenemos que ver, ya comenta veis como está veis como está que ahora me tengo que estar en el cogelador un poquito y mientras que que pinta madre mía Yo creo que por ahí, más o menos, ¿no? Yo lo veo bien Tampoco hace falta de poner... No, no, no Yo creo que... Yo creo que... ¿La meto en el cogelador de pizca? Sí Oye, nos podemos quedar con las imágenes del hotel, ¿no? Sí Que todavía no la conocemos Y ahora terminamos en plata lo que quiera Sí, sí, sí Además, conocéis ya cómo queda todo A ver si gusta Yo creo que sí Vamos a verlo Venga, vamos Pues como hemos dicho la cocina, vamos a visitar el hotel GM Hotel Como has dicho, ¿no? GM con los apellidos de la familia Sí, García Maqueda Pues la fachada ya está, bueno Sí, sí, por eso todavía estamos de limpieza Estamos quitando todo Terminando el último detalle para que se quede todo Pues eso tiene que ser dentro de una locura Ahora mismo de personas que están ahí ordenando y organizando De todo Hay de todo un poco Vamos a pasar Vamos a pasar Y lo vemos Bueno, pues estamos ya en lo que es la recepción Ya voy recibiendo muchas personas, ¿no? Sí, sí Para adentro, para adentro Ultimando de aquí todos los detalles Sí, ya que no se quede ningún detallito a falta de... Hay que decir que tu mujer está aquí al pie del cañón Sí, sí Organizando, ¿eh? Mi mujer es la que lleva aquí todo el control del personal y demás Sí, 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 pasa por la... Aquí en Panto Central tenemos aquí una cafetería Sí, aquí tenemos una pequeña cafetería De la cafetería, ¿no? De la cafetería Que es tanto uso público de la calle como del hotel Y tendremos un horario amplio Que queremos dar desayuno Tenemos una carta amplia de cerveza para mediodía Y luego, bueno, las copas largas Que también estaremos a lo que haga falta Y si puede desde ya, ¿no? Sí, sí, ya después de ya Ya podemos venir a tomar nuestro café listo Está todo el mundo invitado para que pueda... Entrar y demás Bueno, esto da también Si quieres Muy moderno, ¿no? Los asientos por aquí... Sí, tenemos unas bancadas altas Porque está súper cómodo ¿Sabes? Y luego, bueno, bajas Sus mesitas bajas aquí dentro Un poquito, sí, un poco más modernos Unas líneas, unos colores... Con musiquita que también la vemos Musiquita ambiente, la verdad Y esto sí, abierto para todo el mundo que quiera venir Y disfrutar de la cafetería sin necesidad de estar hospedado en el hotel Sin necesidad de estar hospedado Bueno, otros servicios más, ¿no? ¿Qué ofrecéis? Claro Aquí en el centro no hay prácticamente de cafetería No hay nada Entonces, pues... Dimos también una posibilidad Como tanto para darle servicio al hotel Como para... Aquí lo que no habrá es comida caliente O sea, quito lo más que haya Algo de... Como tipo de bacterias Que sí, un poquito de jamón Un poquito de queso Algo así Pero de comida caliente Casa Manolo Hay que cruzar la acera un poquito Casa Manolo Está enfrente Está enfrente Sí, sí, sí Bueno, y las habitaciones como son Que tengo curiosidad de conocer ya algunas Bueno, pues vamos a subir, ¿no? Venga, vamos Bueno, tenemos que subir Porque nos están instalando Estuve los ascensores Ahí vamos No se ha terminado todavía el ascensor El ascensor Lo están terminando Ahora mismo y voy a poner a punto Para hacer deporte, entonces, ¿no? Para hacer deporte Bueno, y ahora vamos a conocer Lo que son las habitaciones Ahora vamos a enseñar Las habitaciones Que ya están terminadas montadas Y demás Estas dan... ¿La 108, la nuestra? Estas dan 108 Esta que da al exterior Es de las más grandes ¿Vale? ¿Todo adentro? Ahora, esta la vez Una habitación bastante amplia Esta puede ser triple ¿Sí? Súper amplia Camas grandes Y nada Todo hecho ya para poder brillar Y esto es con vista La calle San Traste ¿No? Vamos a la ventana Sí Vamos a ver Que nos gusta mucho ver los exteriores Cuando vamos a los hoteles Esto para Semana Santa Que tiene un sentido privilegiado Que tiene un sentido privilegiado Mira Mira Sumarse ¿Viste esto se echa automáticamente? Sí Sí Vamos a ponerlo Fantástico Va a estar muy cotizados los balcones Sí, sobre todo se van a Santa Y a las mujeres les gusta mucho cotidiano Los cuartos de baño Sí Que la habilidad tiene Para ver esto es Que es un cuarto de baño Súper amplio Y además yo creo que Mira, pasa Mira Amplitud ahí ¿Eh? Sí, sí Ya está Hacia ahí Corretera, ¿no? Sí Estos son Según hemos utilizado Todos los espacios Muy bien Sí Sí Tío hay aquí Suficiente para Sí, sí, sí Y además para el espejito También Y hacer Falta de calle ¿Eh? No, no, no Hemos intentado eso Que sea todo muy Es funcional Como siempre digo Y Y amplio Y Que sea Que también Es pero bonito No ¿Cuántas habilaciones eran Las que tenías? El edificio tiene 25 habitaciones 25 habitaciones Ahora mismo los 16 Y después de Semana Santa Se terminan las 9 días Que nos faltan Porque no ha dado tiempo Ahora esas 9 están Ya con pintura y demás Pero Para estos días no está Poquito a poco, ¿no? Pero ya sí Ya va todo para Ya va todo para adelante Sí, sí, sí Ya la fecha que es Tenemos que empezar Vamos a entrar en otra habitación Que está un poco más pequeña Pero también tiene unas vistas Espectaculares Las vistas son ¿No ves? Están unas habitaciones Un poquito más pequeñas ¿Sabes? Pero Para un matrimonio Viene fantástico No necesitas más nada Y después Igual O sea, también A la calle Y mira Ahí vemos Vemos ya como El dulce nombre El brisquita El Cristo San Pedro Vemos venir de frente Sí, sí, sí Tiene ya muchas reservas Ya para esta La verdad es que sí La verdad es que sí Sin haber hecho publicidad Y nada Ha tenido bastante aceptación Sobre todo gente de fuera Y bien, bien, bien Por lo menos Más de lo que creíamos Bueno Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno Por lo menos Se está ofreciendo ya Y esperemos que no pare El chorro de 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 Y además viendo las instalaciones que puede ser de un hotel de cuantas estrellas, aunque no las tengas en la puerta. Este es el que está acostumbrado a ir. Muchos dicen que un hotel de cuatro estrellas son más pequeños y menos confortables que este. Y esto pasa que es un dos estrellas porque el tres estrellas exigen cosas que no nos merecen la pena acceder a ella y entonces decidimos hacer un dos estrellas. Cosas como tener varias puertas de entrada. Claro, tienes acceso de personal y de cliente independiente, tienes que tener dos ascensores, tienes que tener dos escaleras, da también a otra calle. Entonces hemos decidido preferirle bajar a dos estrellas pero hacer un hotel que es confortable. Son habitaciones súper amplias, que son muy agradables y yo creo que sí. Sí, habitaciones de cuatro estrellas, ¿eh? Cuatro estrellas. Ahora hay que venderlo bien. Ahora sí, ahora sí. Seguro que el boca a boca es lo que más funciona, ¿no? Eso siempre. El boca a boca es el que nos da a todo el mundo, por lo menos que nos dedicamos al público, el boca a boca es lo mejor que es. Que la gente vaya hablando bien y nada, a ver si Dios quiere y va todo bien. Ahí está la ropa. ¿Ves? ¿Por qué le falta? Ahí se nos la han puesto eso. ¿Ves? Son armarios que con pechero por un lado, para poder ir más largo y más, ¿sabes? Son todos iguales prácticamente. Y además con el secador de pelo, ¿eh? Que también preguntan mucho por el tema de... Bueno, o sea, todo lo que hemos creído que hacía falta, está puesto tanto los amenities con todas las cosas que... ¿Tú sabes? No sé. Este cuarto año es un poquito más pequeño. No es tan grande como el otro, pero bueno, no le falta nada. Con todo detalle. Todo línea muy moderna, ¿no? Sí. Y además aquí esto que tenemos la puerta, que también... Es que esto... También se exige, ¿no? Sí, es que aquí todo lo que es normativa, tenemos que tener cumplida. Desde accesibilidad, esto es plan de vocación, o sea, aquí el problema es que hay mucha normativa y todo tiene que estar al día. Si no, no nos dejaban en abril. Muchos parés de cabeza, ¿no? Lo teníamos. Demasiado, demasiado. Y todavía, porque alguno habrá que solucionar alguna cosita y demás. Pero bueno, ya por lo menos... Ya se está más tranquilo. Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Se ve el fin. Se ve el fin. La lua niña del túnel, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, si quieres, seguimos la visita. Y bueno, Antonio, con un patio central, ¿verdad? Sí, que da mucha luz, ¿no? Sí, porque aquí fuera tenemos tres habitaciones que dan a la calle y el resto de habitaciones, ves, hay seis habitaciones que dan a un patio central con mucha luminosidad, con amplio y, bueno, de todas formas, algún detalle siempre se queda atrás, alguna decoración, pero bueno, tendremos tiempo para ir haciéndolo poquito a poco. Bueno, pasamos a la que es la... 206. La 206, que es la habitación suite que hemos preparado. Pasa que todavía falta... Falta algunos detalles, como vemos todavía. Claro, nos falta el contraincendio. Aquí iría un sofá-cama, porque la queremos habitar, de que sale un sofá-cama. Allí tenemos una pequeña cocinita, que también nos falta lo que es la mesa para poder comer o si alguien quiere hospedarse más tiempo. Es como un mini apartamento. Sí, sí, es un mini apartamento. Y ahora subimos arriba, que es la joya que debemos preparar. Tiene dos plantas esta habitación. Sí, es un duple. Un duple, ¿verdad? Bueno, subimos. Bueno, eso es, no sé, para una noche de boda o algo, para celebrar lo que queramos. Para una celebración muy importante, especial. Tenemos una cama grande, demás. Da las vistas también a la terraza que tenemos interior. En la terraza ahí tenemos... Sí, lo ves, estamos terminando, hay falta algunos detalles todavía, pero bueno. La iglesia de San Sebastián, que se ve... Sí, San Sebastián y al fondo, San Agustín. San Agustín lo tenemos allí. Y San Miguel también, que se ve perfectamente desde aquí. Bueno, y esto es ya... No sé, tiene un jacuzzi. Un jacuzzi, su ducha... Vamos a verlo, ¿no? Yo ya veo aquí la copa de champán. Bueno, el jacuzzi. No, está un poquito la idea de estar... Sí, sí, la idea es un poco más de una habitación un poquito más especial. Oye, los novios para la noche de boda y demás... Perfecto. Se le pueden reservar también... Sí, sí, aquí todo el mundo. Esto está abierto para todo el mundo. No hay ninguna exclusividad, nada. Hay solamente... Que nosotros en las celebraciones nuestras si haremos algo especial, algunos precios y demás, pero... Muy bien. En principio... Sí, pues aquí se tiene que estar de escándalo, ¿eh? No es fórmula, pero... No hace falta casarte. No hace falta casarte, ¿no? Y para venir a relajarte también, ¿no? Por eso te digo, que no hace falta casarte. Y se tiene mucho estrés en la vida y necesita un día de relax. Un poco más tranquilo. Sí, sí. Muy bien. Está todo perfecto, ¿no? Iluminación LED, me imagino ya. Todo LED. Todo LED. Todo adaptado ya a las nuevas tecnologías. Sí, sí. Y los consumos, bajos de consumo. Ya, todo... Todavía está esta cama. A ver, estamos terminando porque... Esta no ha dado tiempo de ir a hacerla hoy. Están haciendo camas desde abajo, todavía no han llegado arriba. Bueno, es que tengo que decir que... Esto se... Se está terminando hoy, ¿eh? De preparar todo. Sí, sí, sí. Llevamos un mes frenético y ya hoy, pues... Todo lo que va faltando... Aquí tenemos para... Guardar la ropa. Aquí llegamos a la terraza. Queda la calle al exterior. ¿Ves? Aquí se está... En un futuro... En la primavera se tiene que estar aquí estupendamente. Para poderte subir el cafelito, el café fresquito, con guatitas. Y te puedes sentar aquí... Ahí está. Aquí nos han preparado, pues estamos... Esta terraza va a ser para que también... Las personas que están... Que no están hospedadas... Sí, para el público más, sí, sí. También se puede venir a la terraza que estamos a hacer... Sí, en un futuro, sí. Ahora mismo no, porque la tenemos que terminar ahí preparada y demás, porque... Pero si en un futuro queremos que sea... Una terraza mirador, porque... Date cuenta que ves todo... La verdad es que se va hasta aquí estupendamente. Se ve todo, Santa María, San Juan... ¿Vale? Santo Domingo... ¿Ves? Y ese ventral es el que da a la suite. Es a la suite que hemos estado antes dentro. Y el que esté en la suite se tiene que preocupar de echar la cortina así, ¿no? Bueno, hombre, el cristal, lo que pasa es que cuando hay mucha luz dentro, sí se refleja, pero sin luz, por eso se ha puesto de bien, eso lleva cortina y un foscurí, para que no pase nada de luz ni nada, para tener un poco de intimidad. Y ahora estamos en la sala de exposiciones... Sí, de exposiciones multiusos, de conferencias, de... Hasta lo que nos voy a decir, nos faltará, hemos inaugurado ya, o sea, cuando hay una puerta, con la exposición de Pepe Metro, con su... Con su foto que ya está todo montado, preparado, ultimando para esta noche... De personajes de Marchena, ¿eh? Entre los cuales he puesto yo por aquí... Sí, yo creo que hay uno muy conocido... Sí, bueno, son todos conocidos, ¿eh? Sí, 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 yo creo que sí. Son todos personas de Marchena que todo el mundo conoce... Tus padres también están... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que a todo el mundo, yo creo que ha quedado muy chula, que sí. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Ya quedado muy bien. Bueno, estamos en la planta sótano, ¿ves? Aquí tenemos varias instalaciones, como vestuarios, gimnasios, lavandería, almacén, las salas de reuniones... También podemos venir poniendo en forma. Sí. Bueno, esto en principio es gimnasio, es para uso exclusivo del hotel. Para los clientes que estén hospedados, es un servicio más que les damos. Haréis menos cuantas máquinas, intentaremos tener todas las máquinas más o menos que se estén... Entramos. Tenemos tres máquinas de momento que la idea de ir ampliando, ¿no? Claro, esto es lo que pasa que como dos, pues... Queremos poner un banco de pesas, dos cintas... Y no sé, algo más que... Por lo menos que el que se hospede pueda hacer algo de deporte, si viene de viaje, viene trabajando, pues... Después de arreglarse en la bañada de hidromasaje, un poquito de deporte, tampoco viene más. Sí, no viene más. Y ponerse en forma, ¿eh? Sí. Una planta sótano, que además de Ignacio, tiene más distancia, ¿no? Sí. Tiene un salón de exposición... Tiene muchas exposiciones, muchas reuniones, hay tres almacenes, vestuarios, lavanderías y los cuartos de baño del edificio. Vamos a ver algo más, ¿no? Sí, vamos. Y aquí también tenemos otra sala un pelín más pequeña. Esta es para reuniones, ¿no? Para reuniones, sí. No, es falta de ver a todo el mobiliario, pero bueno. Pues no le falta ningún detalle, ¿no? Se ha pensado de todo un poco. Hay desde eso, una sala de reuniones grande, una más pequeña por si... Alguna empresa, alguna reunión más pequeñense. Y... Todo eso. Faltando, ¿no? De farán, de... Quitando todavía plásticos de mucha materia. De farán todavía hay mobiliarios, ¿verdad? Bueno, pues mucha suerte, Manuel Antonio, en este gran proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que vaya todo bien. Nosotros volvemos a la cocina, ¿eh? Sí, sí, sí. Que tenemos que terminar de cocinar todavía, ¿eh? Todavía queda terminar. Sí, 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 sí. bueno qué maravilla de hotel que ha parecido a vosotros antonio bien bien bonito todo muy blanco luminoso verdad líneas modernas y todo eso en líneas líneas rectas muy funcional nada que asimile mejor un hotel con una casa antigua sino todo es línea recta línea funciona muy todo despacio sólo cumpliendo con todas las normativas de accesibilidad de todo lo que nos exigen con tanto luego todas las habitaciones con su televisión con internet con parabólica o sea todo adaptado a lo que hay ahora mismo todo de primera como un hotel de tres estrellas pero solamente va a tener dos porque si es porque si ella una cosita ya que hay una diferencia y de cosas que son tres o cuatro puntos que son primeramente que no me merecía la pena era poner 22 ascensores dos escaleras dos entradas de acceso también otro punto y que tiene que dar a dos calles diferentes entonces nos bajamos hemos hecho un hotel de tres estrellas pero lo hemos catalogado como dos entonces al final las habitaciones son todas habitaciones todas amplias confortable y lleva como si fuese un tres estrellas pero de categoría 2 lo que hemos hemos presentado quien ha sido el que no sé que ha diseñado todos los espacios la decoración bueno ahí hemos ha sido hemos traído familiar se puede decir bueno arquitecta de mariluz vaco luego mi mujer mi cuñada en estado y lo que es decoración y demás y todo el mundo aportando un poquito de todo todo luego hemos contado que para la obra la hemos hecho nosotros y hemos intentado que casi el 90 por ciento de la obra se ha hecho con recursos de marchena empresas de marchena sumnistros de marchena lo que se ha contratado fuera es porque marchena no lo había pero los arbañiles de marchena cualquier cosa que me ha hecho falta siempre está la cintura ahí está jiménez cortez fontanería juan antonio sevillano el arbañiles enrique cigüenza con su grupo luego me han suministrado atoche apple cerami que sí luego no sé no quiero tampoco después quedarme silpe más suministro a cosa carpintería martín ponce el rótulo americano qué más te digo después de todo lo que es cortina el cabecero lo que es ropa de cama de la tienda de santo domingo desde la calle santo domingo tengo dos familias ochavo que estaba jugando por un lado y está carlos y gustavo de averol que son los averol también tengo ahí tengo candy que es el que da todas las estructuras han sido en plado y demás techo pared demás porque está todo acústicamente todo muy bien regulado para que no se escuche de un lado tenía río abajo y eso ha sido con candy el de pladoo no sé de francisco sáenz que alojaría acondicionado y demás garcía cobano o sea que hemos cogido intentado todo de marchena excepto cuatro cosas por ejemplo la estructura que marchará si hay una empresa de montilla pero que lleva 20 años aquí que rafael rafael que es el que me hecho la estructura y luego casi bueno el ascensor que no lo hay nadie es marchena pero la verdad que hemos intentado que se que que repercuta aquí y invertir en marchena porque al final mi cliente también aparte de fuera pero que hable bien la gente de marchenares cuando tú participas en proyectos de ese tipo claro si le cruber me también ha estado con aluminio y hierro es que no se nos quiero tampoco que se me salte nadie alguno se quedará atrás porque no todos todos que sí 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 que muchas gracias todos por participar también lo que es el proyecto si a veces y gusta en general y solamente eso daros las gracias ustedes también por la publicidad que me podéis dar que siempre estamos siempre los proyectos así importantes para marchena siempre siempre apoyándolo y mucha iniciativa como la tuya son las que hacen falta y muchos emprendedores y gente con ganas de hacer cosas siempre vamos a estar apoyando a todo ese tipo de personas aquí muy bien bueno emplatamos ya si venga digo que no se puede echar la y cocina lo llevamos diciendo pero si se puede lo han visto que se puede bueno hoy lo hemos hecho vale mira yo creo que con la espinaquita y con el bacalao sí que se vea bien y sacamos la tarta de galleta ahí está el cogelador metida quieres que le pegue un corte voy a darle al cuchillito este y qué pasa como un plátano lo dejamos ahí tú como lo veis ha encontrado algo que no podemos hacer es abrirla está matado este quesito bueno me tuviste que dar un poquito de tiempo sí bueno por lo menos veis que se vea no ahí está veis veis el vale ahí tenéis las capas vele que está súper jugosa cremosa está muy rica y encima todos productos naturales no hay nada lo hemos hecho con leche sin lactosa o si hay alguien que alérgico a la leche pues nada lactosa también nada y poco más ya a comer a comer ya no vamos a probar la lazaña no lazaña con que la probamos con cucharilla o tenedor como quieras la cuchara siempre barca más riquísima riquísima qué tal como más salido muy rica más súper estamos muy jugosita no está secas está rica se encuentra bacalao se encuentra la piñaca todos los sabores ahí y buñuelos y buñuelos ya no más buñuelos nos despedimos por uno venga bueno por vosotros por vosotros vamos a brindar con buñuelos ya que nos brindamos con una copa con buñuelos oye que muchas gracias aquí está tu casa y cuando te quedes sin espacio en tu cocina también es aquí con nosotros hecho muchas gracias un placer con ustedes la semana que viene volvemos a estar aquí en quien cocina hoy hasta la semana que viene adiós la semana que viene Gracias por ver el video.